Les traigo un video de cómo conseguir un tema totalmente gratis del Call of Duty Black Ops 4 Les estaré dejando el link en la descripción al cual tienen que ingresar y darle a entrar Una vez que entren a esta página recuerden que tiene que ser con una cuenta totalmente americana O sea de Estados Unidos, pero si ustedes viven en otra parte y tienen una cuenta Por ejemplo yo vivo en Ecuador y es de Ecuador Lo que tienen que hacer es crearse otra cuenta y luego de eso poner esa cuenta en principal Una vez que estemos en esta página lo que nos saldrá aquí es un video Bueno lo más importante es que está al final de todo esto Aquí nos sale esta edición, esta edición está genial Aquí tenemos los videos, tenemos aquí este por ejemplo es un wallpaper para nuestra computadora Estos son para los teléfonos, para los celulares, este es del modo Blackout Estos son los zombies y lo que tenemos que hacer es irnos hasta abajo del todo Una vez que estemos aquí abajo del todo nos aparecerá esta pantalla de aquí Y este es el tema que ven de fondo y lo único que tienen que hacer es aquí Que va a salir en una opción que dice canjear Una vez que le den aquí les va a abrir otra ventana y en esa ventana les va a dar un código Por ejemplo este código que yo ya lo sé y lo que tienen que hacer es lo siguiente Por ejemplo cogen ese código y lo que tienen que hacer es irse a la parte de Playstation aquí Playstation Store y tienen que ser la parte de canjear código Una vez que estén ahí en canjear código lo que tienen que hacer es poner lo que les dieron Por ejemplo vamos hasta acá del fondo, acá revamp code Y una vez que estemos en esta parte introducimos este código Una vez introducir ese código nos saldrá otra pestaña que nos va a decir descargar Una vez que descarguemos lo que tenemos que hacer es irnos hasta la parte de aquí De configuraciones aquí y tenemos que ir a temas Aquí le damos a seleccionar temas y nos saldrá este Le damos a aplicar y para que vean cómo se ve exactamente Porque se ve genial y es totalmente gratis Como ven el sonido es de este Las imágenes van cambiando con todos los especialistas Y pues ya estamos a dos días, bueno un día y un poco más de horas del lanzamiento oficial Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video Chao, chao